Buenos días. Agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Partido Popular con intención de dar a conocer la moción que se va a presentar por parte del Grupo Popular en el próximo Pleno. Es una moción que lo único que trata es de generar un consenso, si no unánime, ampliamente mayoritario entre los grupos con representación en el ámbito municipal, reivindicando que se solucione una problemática que es ya histórica, concretamente me estoy refiriendo a la demanda en la mejora de las cercanías del norte de la provincia de Castellón y, concretamente, en lo que nos afecta a nosotros, a Vinaros. Entendemos desde el Grupo Municipal Popular que, pese a que esta acción debería estar realizada por el Gobierno local, es decir, entendemos que es el Gobierno local el que tendría que tratar de generar los consensos para que las problemáticas de los ciudadanos del municipio recibieran un trato como merecen estos propios ciudadanos por parte de los grupos municipales locales. Pues bien, como eso no se está haciendo, no se ha hecho en los dos primeros años de legislatura, entendemos que a partir de ahora es momento de que, si el Gobierno no hace esa labor responsable, pues lo hagan los grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular. La moción se redacta básicamente haciéndonos eco de lo que es, como decíamos, una reivindicación histórica, destacando que han habido mejoras, es verdad que esas mejoras se han dado siempre con gobiernos del Partido Popular en el Gobierno central. Hay que recordar que, cuando esta reivindicación se inició, las frecuencias que habían de los cercanías entre Vineros y Castellón eran de tres. En la actualidad tenemos cuatro y es importante mantener lo que es la reivindicación, pero también ser conscientes que, pese a lo que pueda parecer, han habido mejoras a lo largo del tiempo. Es cierto que no las que requieren las necesidades de este municipio, no las que se necesitan desde el norte de la provincia. Pero es importante tener presente que, concretamente, en la etapa del Gobierno de Aznar, en el año 2012, se pasó, se aumentaron las frecuencias de tres a cuatro. Reconociendo esa realidad, también manifestamos otra, que es que no es suficiente. Entendemos que Vineros y el norte de la provincia merecen un mejor trato por parte de distintas administraciones, también la del Gobierno central. Es cierto que, hace menos de seis meses, hubo un compromiso expreso por parte del ministro de Fomento, manifestado en Castellón, que se iba a estudiar la mejora de los cercanías en el norte de la provincia. Pues bien, haciéndonos eco de ese compromiso en el cuerpo de la moción, pedimos que seamos desde el Ayuntamiento los que exijamos la materialización de ese compromiso. Se nos prometió una mejora de los cercanías. A día de hoy no se ha dado y entendemos que los distintos grupos con representación municipal podemos y debemos estar de acuerdo en unirnos para exigir, como decíamos, la materialización de ese compromiso de forma rápida. Es cierto que también queremos, en esta moción, reivindicar a la llenidad valenciana. Podemos ver en otras comunidades autónomas, concretamente el Gobierno autonómico extremeño o el Gobierno autonómico aragonés, como en una problemática parecida a la que se sufre en el norte de la provincia de Castellón, han llegado a acuerdos con el Gobierno central para aportar recursos. Eso va a redundar en unas mejoras en estos servicios en esas comunidades. Pues bien, entendemos que no tiene sentido que lo que es una problemática histórica que afecta al norte de la provincia de Castellón, cuando tenemos el compromiso verbal por parte del Gobierno central de que se va a producir un aumento de las frecuencias, pues no aprovechemos para reivindicar también a la Generalitat que aporte recursos, como se han hecho en otras materias, concretamente en materia educativa, pues bien, que se haga también en esta. ¿Con qué fin? Con que ese aumento de frecuencias pueda ser mayor, si cabe, y podamos, de una vez por todas, solucionar lo que es, como decíamos, un problema enquistado y que nos afecta a nosotros directamente al municipio de Binaros. Como decíamos, entendemos que esta reivindicación requiere de un apoyo unánime de todas las formaciones políticas que hay en el Ayuntamiento, en lo que sea una muestra expresa que se evidencie, que anteponemos los intereses de nuestros ciudadanos a distintos intereses que podamos tener los distintos partidos políticos. Como decíamos, esta reivindicación no va solo al Gobierno de la Generalitat, va al Gobierno de la Nación exigiéndole la materialización del compromiso anunciado de forma rápida y también a la Generalitat. Y, desde luego, lamentar que este tipo de iniciativas hasta ahora no se hayan podido desarrollar en Binaros, en esta legislatura, y lo que es más grave, que ni tan siquiera se haya intentado. Desde luego, el espíritu de esta moción, el espíritu del Partido Popular al presentar esta moción, es que reciba el apoyo unánime de todos. Y entendemos que será así. A partir de ahí, también creemos que se puede abrir una línea de trabajo a partir de la cual podamos consensuar determinados temas, todos los partidos con ámbito municipal y, si el Gobierno local no lidera esas iniciativas, desde luego el Partido Popular, pese a que va a seguir haciendo labor de oposición y crítica a las cosas que en materia local entendemos no se están haciendo bien, también queremos mostrar expresamente el brazo tendido para reivindicar aquellas mejoras que, desde luego, requieren y merecen nuestros ciudadanos. Como decíamos, la problemática de las cercanías podría recibir y debería el apoyo unánime de los partidos con representación local y, desde luego, el Partido Popular de Binaros va a tratar de que eso sea así. Entendemos, como decíamos, que hay muchos más temas que podrían generar consenso por parte de los grupos municipales locales y, desde luego, el Partido Popular de Binaros trabajará por y para ello. Si bien es cierto que, como decíamos, esta problemática es la primera que vamos a tratar. Esperemos que tenga el apoyo que merece por parte del resto de partidos con representación municipal y, desde luego, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto, pues la contestaré.